Gracias. Bueno, para preguntarle, se han escuchado muchas voces de apoyo aquí afuera. Fue muy breve el encuentro. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el resumen de la reunión de hoy? Bueno, como usted bien lo dijo, buenas noches. El encuentro fue muy breve y tenía que ver con un encuentro netamente administrativo para llevar adelante los pasos legales y convocar al Congreso del Partido Justicialista. Que es el Congreso del Partido Justicialista. Es el órgano donde se representan todos los congresales del país a lo largo y a lo ancho y donde se van a definir las estrategias electorales. Llámese con formación de frente, llámese cómo va a ser la ingeniería, si con candidato de consenso o con paso. Bueno, es lo que necesitaba el Partido Justicialista y me parece que la decisión de hoy del presidente dejó el camino abierto para que empezamos a discutir y a generar esa transición de cara a octubre. ¿Cómo le va, Mariana Verón? ¿Cómo fue el clima adentro en la reunión? Y si, no sé, ¿lo felicitaron al presidente por la decisión que tomó? No, la verdad es que, mire, nosotros somos militantes políticos de muchos años y entendemos que en la militancia política se discuten ideas, se discuten intereses, por sobre todas las cosas. No vinimos a eso, sabíamos que no veníamos a eso, veníamos a cumplir con una mera formalidad y somos muy respetuosos, no personalizamos nuestras diferencias, así que por eso todos los puntos de las órdenes del día que eran muy simples, dos eran protocolar y otro poner la fecha del Congreso, fueron aprobados por unanimidad. Bernie, buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Esto fortalece al frente de todos la renuncia del presidente Alberto Fernández a una candidatura o complica las cosas? No, primero que yo no creo que ni su candidatura, para mí, yo soy de los que cree que no complicaba ni generaba nada, era una candidatura más y me parece que era un paso democrático que habilita nuestra Constitución, por eso yo nunca entré en ese tipo de discusión. Sí, me parece que ahora tenemos el camino allanado para ponernos a discutir una estrategia electoral de acá al 16 de mayo, que es cuando se va a reunir el órgano más importante del Partido Justicialista, que es el Congreso. Cristina Kirchner, ¿tendría que poner un candidato que represente a su fuerza política específicamente? Mire, la verdad que, a ver, si me hace esa pregunta yo se la contesto en términos personales, es que lo mismo que pensaba y discutía allá en las elecciones del 2021, yo creo que en una conformación de frentes, cada frente tiene que llevar su propia lista e ir a una interna, o una paso, digamos, yo estoy convencido que tendríamos que tener una paso con un candidato por cada uno de los integrantes del enfrente y que los ordene la elección. Me parece, como decía el General Perón, la palabra de las urnas es la palabra de Dios y a partir de ahí ordenar un espacio político que se ordena desde ahí, desde la sinceridad, no desde la especulación, haciéndole creer unos al otro como jugando al truco, quién tiene más o menos poder electoral. Berni, usted ha expresado muchas veces que se viene preparando durante hace muchos años para ser Presidente de la Nación, ante esta situación que aparece a partir de hoy. ¿Hay Berni precandidato? Mire, no es una cuestión de gusto, es una necesidad. Aquellos que tenemos vocación de poder, porque entendemos que el poder es la fuerza que nos da la política para llevar las profundas transformaciones que necesita este país, y estoy totalmente convencido que de esto se sale con profundas transformaciones, no tenga ninguna duda que seguimos preparando con esa intención y con la misma vocación de siempre. A ver, de nuevo, ¿va a ser candidato o precandidato presidencial, Berni? Le vuelvo a repetir, la vocación está intacta, voy a ser respetuoso de acá al 16 de mayo, que es cuando se va a reunir el Congreso del Partido Justicialista. Vamos a esperar esa reunión con mucho émpito, mientras tanto seguimos en nuestra propia ingeniería electoral hacia adentro de nuestro espacio político, y después del Congreso Justicialista del 16 de mayo tomaremos y daremos a conocer nuestra decisión, claro, por supuesto. ¿Qué pasa si Cristina dice, bueno, hay que ir con un candidato de unidad, hace lo mismo que en el 2019, que ungió Alberto Fernández, y en este caso dice, bueno, vamos con Massa, candidato a presidente, y Guado de Pedro, candidato a vice, por ejemplo, ¿apoyaría? Mire, eso lo tiene que definir la máxima autoridad, que es el Congreso del Partido, yo no puedo hablar por el Congreso del Partido. Pero hace tres años y medio no fue así, lo decidió Cristina, y nos enteramos por el tuit que había publicado aquella mañana, el 18 de mayo. Bueno, por eso usted habrá visto mi disconformidad prácticamente desde el mismo día que el presidente asumió. ¿Usted está de acuerdo con el presidente? Entonces, cuando dijo la lapicera la tiene el militante, en el sentido de que cada militante que se sienta con ganas y de ser candidato presidencial, puede presentarse, y por lo tanto dice, tiene que haber paso. No, no estoy de acuerdo, la lapicera la tiene el presidente, por eso es el presidente, y esa lapicera es el instrumento de poder que le da a un presidente para llevar adelante eso que hablábamos recién, transformaciones. Esa lapicera es el símbolo del poder y se cristaliza usándola. Ahora, los militantes peronistas tenemos el legado de Perón de ser mariscales de nuestro propio triunfo, por eso celebro esta reunión y celebro que nos podamos reunir para discutir cómo va a ser el frente electoral. No nos confundamos, la lapicera es para gestionar y es para llevar adelante profundas transformaciones, para eso se usa una lapicera. ¿Está ratificada la candidatura de Axel Kicillof para la reelección en la provincia? Me parece que está ratificada de hecho y de forma, ¿no? Me parece que ya ha expresado, ¿por qué digo de forma? Porque ya ha expresado públicamente su voluntad de volver a elegir, y por qué lo digo de hecho, porque uno recorre la provincia todos los días y la voluntad de los ciudadanos bonaerenses es que Axel Kicillof vuelva a gobernar los destinos de la provincia por cuatro años más. Bernie, le agradecemos mucho esta comunicación, gracias Marcelo Pinto.